Ahí podemos estar observando las avifas, entonces yo ahora con mi goma, con esta tirapiedra, voy a ver quién es quién. Vamos a ver quién es quién. Porque esto no está fácil. A ver, con esta otra piedra, ahí se fue. Segundo tiro y se fue el panal. Segundo tiro y se fue el panal. Pero ahora para acercarme y apagar la cámara, la cosa está media color de avispa. Así es que vamos a retirar la cámara. Y observamos que ya quedan ahí media. Y vuelve ya.